¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! Amigos de Play Pro nos encontramos en Cowboys Lomas Verdes Para llevar este Screamish Enfrentamos el equipo Sentinelas Que da la patada de salida Problemas con el fildeo Ya levanta la pelota, empieza a avanzar Encuentra su hueco, su bloqueo Y lleva la pelota hasta la yarda Vendrá con primer yes El equipo de Cowboys Que se meta más Sentinelas Y es la primera oportunidad Una yarda a 30, entregan la pelota Pero rompe la línea El defensivo Pero recuperando No logra recuperar suficiente Son tres yardas de pérdida En la jugada, vendrá segunda Y ahora serán unas 13 por avanzar Pachuca 6'8 Pachuca 6'8 Pachuca 6'8 Y es segunda oportunidad Es esta, es esta Pase lateral completo Y se quita Par de contactos Sigue avanzando Va a quedar en la yarda 35 Aún lejos del primer yes Será tercera oportunidad Cinco por avanzar Son siete por avanzar En tercera oportunidad Para Cowboys Y ahora es el turno de Sentinelas A la ofensiva Una carrera por el centro Y ahora es el turno de Sentinelas Muy buen avance Y llegando hasta el medio campo El equipo visitante Al final de la jugada Hay un pañuelo en el terreno de juego ¡Qué bonita cueva está ahí! ¡Qué bonita cueva está ahí! Ey, ey, ey Dile, dile Que al lane banker Del backside De la jugada Y esa es la defensiva De Cowboys Haciendo un trabajo defensivo Deteniendo El pase largo por el lado izquierdo y logra quedarse con el balón, pero fuera del terreno de juego, se marca como pase incompleto. Y se juega tercera oportunidad, son ocho para avanzar, el pase por el lado izquierdo incompleto, la cuarta oportunidad, es cuarta oportunidad, siguen siendo ocho para avanzar, tiene el balón al mariscal, sale por piernas, lanza el pase, tiene el receptor, completa y se queda en la yarda uno. Ahora es situación de primer gol para el equipo Sentinelas, por el centro se cierra la defensiva de Cowboys, empujando Sentinelas y finalmente logra ingresar a las diagonales, touchdown, marca el oficial. Y a jugarse el intento de punto extra, el centro es bueno, la patada también lo es, 7 a 0 se coloca el marcador en este primer cuarto del partido. Y ahora a dar la patada de salida en el equipo Sentinelas, después de tomar ventaja en el marcador. Buscando bloquea el jugador y llega hasta la yarda 25 aproximadamente. Ahorita la Leonardo 6'8, 6'8 Leonardo 6'8 Leonardo 6'8 Esta debe de darme más de 10 ya, esta solo, chingada madre se equivocaron. Y ahora a jugarse la segunda oportunidad, nueve por avanzar, problemas con el balón, la levanta el corredor, pero no puede recuperar bastante, no puede recuperar mucho. La tercera oportunidad, nueve por avanzar, nueve por avanzar, jugada gratis, sin embargo el pase queda corto, es incompleto. La tercera oportunidad, nueve por avanzar, nueve por avanzar, nueve por avanzar. Alcanza a soltar el pase, que es completo, y está llegando a la yarda 29 aproximadamente. Deja hasta la ofensa, ese ejercicio comiendo. Y un castillo contra Cowboys, los deja con 15 yardas para avanzar. Hay tres receptores por el lado izquierdo, uno solo por el derecho. Zeta, Wright, Green, que tira acá, que tira acá. Sale la jugada. El pase queda demasiado largo. Ahora se juega cuarta oportunidad. Situación de despeje para el equipo de Cowboys. La patada es bloqueada y alcanza a cubrir el pateador. El balón quedará en la yarda 9 para el equipo de Sentinelas. Y es primera oportunidad tras Sentinelas. Un acarreo para el lado izquierdo. Buscando la esquina de afuera y logrando llegar hasta la yarda 2. La jugada la intentaban por el centro, pero logran detenerlo. El balón quedará en la yarda 2. ¡Nada! 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 Sí, al barranco, ese peluco de hacer prosecución. ¡Vale, córrele, córrele, oh! ¡Córrele, chaparro! Ese cabroncito es lo que hizo, de seguro las pinches fundas. Y ahora se juega primera oportunidad para el equipo de Cowboys, desde su yarda 5. Sale por piernas el mariscal, llegando hasta la yarda 10. ¿Cuántas avanzó, Yeshua? ¿Cuántas avanzó? Tengo segunda y qué. Y tiene el primer 10 el equipo de Cowboys. ¡Vale, córrele, córrele! Consiguiendo unas 5 yardas. Formación 5, formación 5. Y segunda oportunidad, una 5 para avanzar. Pase por el lado izquierdo, completo por la mitad jugada. Consigue bastantes yardas. Y logra llegar a la yarda 45 en su propio campo. Avanzando el equipo de Cowboys. Y ahora es primer 10. ¡Cuarenta, negro! ¡Cuarenta! ¡Cuarenta, negro! ¡Cuarenta! ¡Cuarenta, negro! ¡Cuarenta! ¡Cuarenta, negro! ¡Cuarenta, negro! ¡Vete, vete, vete! ¡Chiva, un locío, cabrón! Y consigue unas 5 yardas en la jugada. El equipo de Cowboys será tercera oportunidad. Y serán unas 3 yardas por avanzar. y muy cerca del primer guis y donde va a faltar una media yarda casi una yarda lo que le falta al equipo de Cowboys Clipper, 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 Clipper Leo 6-8, Leo 6-8 Leo 6-8 el pase es completo y ya tiene primero 10, sigue avanzando consiguen más de mil yardas y lleva el balón hasta la yarda 35 del campo que defiende Centineñas y se juega la primera oportunidad por el centro consiguiendo unas 5 o 6 yardas y adicional a esto hay un castigo y juega la primera oportunidad y 25 yardas para avanzar para el equipo de Cowboys y el pase cortito es completo Ringo empieza a avanzar por el lado derecho consiguiendo unas 8 o quizá 9 yardas Tiro, tiro, ya, tiro pinche el dedo, tiro ¿De quién es el castigo? ¿De quién es el castigo? y ahora es turno a la ofensiva nuevamente para Centineñas en primera oportunidad en primera oportunidad por el centro consiguiendo un par de yardas en segunda oportunidad el otro lado derecho lanza el pase que es completo y llegando a medio campo con la pelota el jugador de Centineñas y por el lado derecho consiguiendo una yarda de ganancia el jugador de Centineñas será segunda y será 9 por avanzar la tercera oportunidad muy largo yardaje para avanzar el pase por el lado derecho es incompleto pero en la jugada voló un pañuelo el resto el delivery el delivery ¿Qué tiempo me queda en el choc? ¿Qué tiempo me queda en el choc? ¿Qué tiempo me queda en el choc? el jugador de Centineñas el jugador de Centineñas se jugará tercera oportunidad ocho yardas para avanzar para Centineñas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡De ahí no sale mejor! ¡Y no pasa! En el dado marca tercera, pero es Marínez que consiguió con un castigo. Y el pase es cerca de ser interceptado, pero no estuvo atento en defensivo de Cowboys. Será segunda oportunidad y es por avanzar. Y una carreo por el centro, consiguiendo una zona de seis, tres yardas. ¡Vamos! Hace incongruento por parte de Sebastián Pielas. Será cuatro, otro día. ¡Vivo! ¡Billy! Va a correr por el centro este cabrón, va a correr por el centro, va a correr, va a correr, va a correr. ¡Vivo! 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 Y consiguió primero diez, Sentinelas. ¡Vivo! 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 No, 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 pero hoy hablo con la defensa tabla, me están metiendo el pinche minuto equipo y ahorita lo estamos ganando, pero qué chingados es Oxumar a dentro, fue el que le metieron este fin, no, pabra. Y es primera oportunidad para Cowboys, el balón en la yarda 30, el pase es tocado en la línea, es inconcreto el envío. ¡Que chingados quiere, dime por favor, que chingados quiere! Tercera oportunidad, muy largo yardaje para avanzar para el equipo de Cowboys. Colapsa la bolsa de protección, detienen al mariscal. ¿Cuánto tiempo queda? Tiempo fuera, solicitado por parte de Cowboys. Lado derecho podemos optar. Y ahora es cuarta oportunidad a despejar el equipo de Cowboys. La patada pica, bota, en la yarda 30, jugador de sentinelas y detenido en la yarda 38. En primera oportunidad un pase por el lado izquierdo que es completo y queda a dos yardas del primer 10. ¡Adiós! 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 ¡Que chingados! ¡Que chingados! S Hitler! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! En este partido, Scrimish, enfrentándose el equipo de Cowboys Lomas Verdes, el equipo local en Jersey Blanco, contra el equipo Sentinelas de Secretaría de la Defensa Nacional en Jersey Guinda. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Sale la patada, el fildeo en la yarda 15 y empieza el regreso. Se quita el primer contacto y ya es ahora detenido. En la yarda 44 va a quedar el balón por el equipo de Sentinelas. En primera oportunidad, atacando por tierra el equipo de Sentinelas, consiguiendo unas ocho, quizá nueve yardas. Y ahora es segunda oportunidad. Nuevamente por tierra, esta vez consigue lo necesario para el primero y diez. Sin embargo, hay un pañuelo al final de la jugada. Vamos a ver de qué se trata ese castillo. Va para atrás el equipo de Sentinelas. Se jugará segunda oportunidad. El balón colocado en la yarda 33. Cresiona el mariscal, se le acaba el tiempo, lanza el envío que es completo. Y tiene primer diez el balón. En la yarda 49, prácticamente a medio campo llega con la pelota el equipo de Sentinelas. Se quita un contacto, se quita dos. Sí, ya lo detienen. El avance es bastante bueno, casi nueve yardas. Problemas con el centro. Presiona el mariscal, presiona el mariscal y lo taclan, pero con el avance necesario para el primer diez. El balón hasta la yarda 36 del campo que defiende Cowboys. El pase es lateral por el lado izquierdo. Y atentos los defensivos, deteniendo, permitiendo la menor cantidad de yards posible. El pase ahora por el lado derecho completo, pero lo sacan del terreno de juego. Sin embargo, hay un pañuelo antes. El castigo es contra Sentinelas. Van cinco yardas para atrás. Salve por piernas el mariscal y muy buen avance, consiguiendo el primer diez. Me parece que sí, así será. Nuevamente por tierra y esta vez avanzando el jugador de Sentinelas hasta la zona de anotación. ¡Vista, vista, vista, vista! No se ponen de acuerdo. Parece que van a marcar en la yarda 1 el avance del jugador de Sentinelas. ¡Vista, vista, vista, vista! ¡Vista, vista, vista! ¡Vista, vista, vista! No me queda claro cuál fue la situación, pero ahora es primera oportunidad para el equipo de Cowboys en su yarda 20. Y es personal del Mariscal consiguiendo cinco yardas, pero al final vuela un pañuelo. Y ahora es primera oportunidad, pero son 20 yardas por avanzar. Presiona el Mariscal, lo tienen, lo detienen. Bien, dentro de la yarda cinco, sin embargo, volaron varios pañuelos. La posición del balón es en la yarda 25. El castigo favorece al equipo de Cowboys, que tienen primero y diez. Y va a salir por piernas por el lado izquierdo el Mariscal, bajan a taquearlo y los detienen en la misma yarda 25. Y será segunda oportunidad, y siguen siendo diez por avanzar. El pase es completo y avanzando por toda la línea hasta la yarda 15, donde abandona el terreno de juego después del empujón del jugador de Sentinelas. Juzgada grande para el equipo local de Cowboys. Ahora es primero y diez. Por el centro, el jugador, llevando la pelota hasta la yerba, diez. Segunda oportunidad, son unas cinco yardas para avanzar. Problemas con el centro, quedó demasiado alto, pero aún así logra hacer la jugada y avanzar hasta muy cerca del primer y diez. Es primero y gol desde la yarda siete, esta vez consiguiendo un par de yardas, el jugador de Cowboys. En la yarda cinco queda el balón para la segunda oportunidad. Y consigue la anotación el equipo de Cowboys. Poniendo el marcador, catorce puntos para Sentinelas, seis para Cowboys. ¡Jedri Marcos! ¡Jedri Marcos! ¡Jedri Marcos! El intento de conversión es malo por parte de Cowboys. Queda catorce a seis el marcador, favoreciendo al equipo de Sentinelas de Serena. ¡Jedri Marcos! Muy buena patada de salida, sin embargo, los silbatazos interrumpen la jugada. Hay un pañuelo en el terreno de juego, indicando un castigo al parecer de Cowboys. ¡Jedri Marcos! 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 ¡Jedri ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Mariscal, el pase queda demasiado largo, es incompleto. Será cuarta oportunidad. Situación de despegue para el equipo de Centinelas. Logra conseguir el primer 10 y le quita la Centinela, sigue viva su ofensiva, ahora rola para el lado derecho, lanza el pase. Es incompleto, pero hay pañuelo en el terreno de juego. ¡La misma rolada, la misma rolada cuantas veces! Contra Centinelas, el castigo van para atrás. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Presión es calma! ¡Nogra escapar! ¡Y la presión lanza el pase! ¡Y es incompleto! ¡Y será tercera oportunidad! ¡Y es tercera oportunidad! ¡Fijada reversible! ¡Y logran detenerlo! ¡Llega la cuarta oportunidad para Sentinelas! ¡Atrás el mariscal tiene presión! ¡Logra azafar de la presión y lanzar el pase! ¡Pero solo para no ser detenido! ¡Regresa a la ofensiva el equipo de Cowboy! ¡Llega! 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 El pase completo por el lado derecho y casi alcanza la banda ¡Llega! 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 ¡Vamos! 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 Segunda oportunidad Por el lado izquierdo Está muy cerca del primer 10 En la equipa de Cowboys ¡Vamos! 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 Primera oportunidad Ronda por el lado derecho Mariscal Corta ahí Está llegando A la línea de golpeo Sin embargo hay un pañuelo En el terreno de juego Es contra Cowboys El castigo Van a ser 5 para atrás ¡Vamos! ¡Muchos jugadores! ¡Mátalo! 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 El pase demasiado largo Fuera del terreno de juego Y... En la jugada hay un castigo ¡Mátalo! El golpe perdió al maristado Y no parece que fue... ¡Mátalo! 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 Por el lado izquierdo consiguiendo unas siete yardas. Y segunda oportunidad. Ahora el aprenado derecho Mariscal lanza el pase, pero este es incompleto. El pase por el centro lo intentó y no fue posible que no completaran el receptor. ¡No! 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 Y con otro primer día es el equipo de Cowboys. ¡No! 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 Nuevamente el Mariscal haciendo la jugada y esta vez consigue unas cinco yardas. Vuela un pañuelo durante la jugada. Vamos a ver a quién le cargan el castigo. ¡José! 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 Vendrá la tercera oportunidad. Largo y verdadje para avanzar. Vuela por el lado derecho Mariscal. El envío para no ser detenido iba demasiado bajo. ¡José! 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 Cuarta oportunidad. ¡José! 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 Se la va a jugar el equipo de Cowboys. ¡José! 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 Buscando un castigo por parte de Sentinelas. No hay time. Es tiempo fuera solicitado por Cowboys. El pase es un completo lo que ha dejado Blanchet cuando soltaba la pelota es entonces primera oportunidad para Sentinelas. El avance con Silla y Sentinelas será segunda oportunidad. Es primer y bien se alcanzó el yardaje suficiente. El primer y bien se alcanzó el mariscal, dobla por el lado derecho, alcanza a lanzar el pase, está muy cerca de ser interceptado. Segunda oportunidad. El señor mariscal esta vez, los tramos poniendo atrás de la línea de golpeo, le hacen perder unas seis guardas. Será tercera oportunidad. Y no hay más tiempo en este partido, es el final del partido. El marcador queda 14 puntos para Sentinelas, seis puntos para Cowboy de Lomas Verdes. Y con el saludo de los equipos me despido y les digo hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!